Vamos a preparar uno de los deliciosos platos de la cocina italiana, una frittata de espinacas. Es similar a una quiche, solamente que lleva los ingredientes por encima, como una pizza. Veamos cómo se prepara. Una taza de queso ricota, tres cuartos taza de queso parmesano, dos tercios de taza de champiñones frescos y cortados, 300 gramos de espinaca fresca y picada, un huevo, media cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta y 24 rodajas de jamón ahumado o salami. Para empezar con las frittatas, primero necesitamos unos moldes de muffin. En ellos los engrasamos bien y podemos utilizar un jamón o un cervecero para poder cubrir la superficie y darle la base al muffin que vamos a hacer o a la mini frittata. Si son de estos de silicona, no necesitamos engrasarlos. Entonces empezamos. Primero, una taza de queso ricota. Tenemos tres cuartos de taza de queso parmesano. Dos tercios de taza de champiñón cortado. Según el molde, cortan la laja del champiñón. Tenemos la espinaca fresca. Para esto es una cucharadita de orégano fresco, pimienta y sal. Vamos mezclando todos los ingredientes para que nos dé una mezcla homogénea. Sabemos que el huevo también nos ayuda a amarrar el producto. Luego de que ya esté todo incorporado y la mezcla homogénea, vamos a empezar a rellenar cada uno de los moldecitos que tiene la base. Bueno, después de tenerlos ya sí, los llevamos al horno. Para más deliciosas recetas de la cocina italiana, visita mi página patriciabeles.com ¡Suscríbete!